En un video anterior que dejamos en las tarjetas, acá arriba, vimos cómo expresar coseno de una diferencia de ángulos en función de senos y cosenos de los ángulos por separado. Y ahora queremos ver cómo expresar de la misma manera coseno de la suma de ángulos, pero como ya tenemos demostrada la relación anterior la vamos a aprovechar. Coseno de la suma de ángulos lo puedo escribir como coseno de menos menos beta. Eso sigue siendo igual a lo que tengo aquí arriba. Y ahora quedó expresado como el coseno de una diferencia de ángulos. Un ángulo es alfa y el otro ángulo es menos beta. Esto es coseno del primero por coseno del segundo que es menos beta más seno de alfa por seno de menos beta. Ahora vamos a recordar algunas relaciones entre ángulos opuestos. Si considero el círculo trigonométrico y acá represento un ángulo beta, entonces el ángulo opuesto menos beta lo tengo que representar hacia abajo. La relación que debemos rescatar es la siguiente. Acá tenemos dos triángulos que son iguales porque comparten sus ángulos y también comparten uno de sus catetos. Y la hipotenusa es el radio común de la circunferencia trigonométrica. Entonces al ser iguales, los catetos son iguales. Este cateto de acá representa el seno de beta y este cateto de acá representa el seno de menos beta. Bien, entonces la relación que hay entre estos dos valores es que son opuestos. O sea, seno de beta es el opuesto de seno de menos beta. Seno de ángulos opuestos da valor opuesto. Y en el caso de el coseno que está representado por este segmento, vemos que es compartido, que el segmento es el mismo. Quiere decir que coseno de beta es exactamente igual al coseno de menos beta. Bien, vamos a quedarnos con estas relaciones entre ángulos opuestos por aquí abajo. Y ahora las vamos a aplicar. Así que coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de menos beta. Entonces me voy a fijar en la relación. Coseno de menos beta es lo mismo que coseno de beta. Por lo tanto, suplanto y escribo coseno de beta más seno de alfa por seno de menos beta. Y seno de menos beta es el opuesto de seno de beta. Quiere decir que voy a tener que escribir menos seno de beta. Y esto está multiplicando. Pasando el limpio, tengo coseno de alfa más beta igual a coseno de alfa por coseno de beta. Y el producto de un positivo por un negativo queda negativo. Así que me queda seno de alfa por seno de beta. Queda pronta entonces nuestra relación para coseno de la suma de ángulos. Notemos que el único cambio en realidad con respecto a la relación anterior es este signo de acá. Que cuando tengo la suma de ángulos es un signo de menos y cuando tengo la diferencia de ángulos es un signo de más. Vamos ahora a ver qué ocurre si quiero hacer coseno de 2 alfa. Coseno de 2 alfa puede ser escrito como coseno de alfa más alfa. Entonces el plan será sustituir en la que tenemos recuadrada en verde beta por el valor alfa. Eso quiere decir que nos queda coseno de alfa por coseno de alfa nuevamente menos seno de alfa por seno de alfa otra vez. Y con esto llegamos a la conclusión de que coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y de esta forma conseguimos una nueva relación esta vez para coseno de ángulo doble. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal. Si te ha resultado útil compártelo con quien creas que pueda aprovecharlo. Por favor no olvides indicar que te ha gustado y anímate a comentar.